Cuama, no creo. All right. Abrir, cubrir, descubrir. Tú abierto la puerta. Tú cubierto el gato. Y ha descubierto el perro. Hacer decir. Nosotros he hecho un queso. Nosotros dicho vaca. Devolver, dissolver. Envolver, volver. Resolver. Yo devuelto las platas. Y ha disuelto la camiseta. Yo envuelto un paquete. El vuelto a tú. Nos resuelto la problema. Morir, mi perro muerto. Opener, poner. Yo puesto tú. Ah, ti, tú. Y ha puesto la naranja. Escribir, freír. Yo escrito un libro. Yo frito en Antarctica. Prover. Yo provisto un alabay. Romper. Yo roto la tarea. Action. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!